Hola, hola, hoy les traigo estos deliciosos cacahuates botaneros, bien fáciles de preparar. Vamos a empezar cortando 5 dientes de ajo, aquí ya los tengo sin cáscara. Cortamos en láminas delgadas. Ahora vamos a reservarlo. En un sartén a fuego medio bajo vamos a agregarle un cuarto de taza de aceite. Aquí tengo 2 libras de cacahuate crudo o un kilogramo. Ya que está medio caliente el aceite, lo agregamos. Dejamos que se fría durante unos 10 minutos, moviendo constantemente para que no se vayan a quemar. Como pueden escuchar, ahí está el ruido de que se están friendo. Entonces vamos a moverlos. Aquí sigo moviendo los cacahuates a fuego medio bajo, ya pasaron 8 minutos. Y vamos a continuar hasta que sean 10 minutos para que se cocinen. También si le quieren poner menos aceite, perfecto. Solo le puse esa cantidad de aceite, porque ahorita le voy a poner otros ingredientes. Entonces quiero que se fría todo muy bien. Ahora le agregamos los dientes de ajo que cortamos. Y continuamos moviendo para que no se quemen los ajos, porque si no se pueden amargar. Vamos a mover otros 5 minutos. Ya han pasado 5 minutos. Voy a bajar un poquito el fuego a la estufa. Y seguimos moviendo para que los ajos no se vayan a quemar, para que no se vayan a amargar. Le voy a agregar 2 chiles de árboles secos, ya sin semillas, ya los lavé. Ustedes pueden agregar la cantidad de chile que ustedes deseen. Depende como quieren que piquen. Movemos otros 5 minutos. Para que no se vayan a quemar los ajos y los chiles. Movemos, movemos sin parar, porque si no nuestros cacahuates se van a quemar. Ahora yo le voy a poner la mitad de una cucharadita de sal, es al gusto. Y continuamos moviendo. De hecho, si ustedes lo quieren un poquito más picoso, pueden agregarle chile en polvo. Un poquito de chile en polvo. Ay, quedan deliciosos. Pueden agregarle más chile de árbol. Yo solo le agregué 2, porque no los quiero tan picosos. Yo le voy a poner el jugo de un limón para que... Si ustedes miran que se están friendiendo muy rápido sus cacahuates, pueden bajarle, pueden hacerlo a fuego bajo. Recuerden que todas las estufas son diferentes. Y también los sartenes que usemos. Acá ya están listos nuestros cacahuates botaneros. Los retire inmediatamente del sartén para que no se sigan cocinando. Y no se nos vayan a quemar. Olvide mencionar que cuando le agregamos el limón, sigamos moviéndolo durante otros 2 minutos para que agarre bien el sabor. Si le van a poner chile en polvo, cuando le pongan el limón, agreguen el chile en polvo para que todo se revuelva muy bien. Esos sabores deliciosos. Miren nada más. Ideal para cuando nos juntamos con la familia. En total, los cacahuates se subieron 30 minutos, pero recuerden que varía el tiempo, depende de la temperatura de cada estufa. Lo importante es que se cocinen muy bien. Bueno, es todo por hoy. No olviden activar la campanita para cuando tengamos nuevo video, les notifiquen. Y cada martes les voy a traer uno nuevo. Y recuerden que la vida es muy bella y hay que sonreír. Hasta la próxima, panditas. ¡Gracias! ¡Gracias!